chicos 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 hoy por fin habéis llegado a los 10 likes compañeros gracias por esos 10 likes es la segunda partida la partida es una parte de ayer vale de fortnite básicamente y si queréis más fortnite ya sabéis apoyad este vídeo a muerte o sea básicamente estamos ahí a pincho vale si quieres más fortnite yo solo con mis hermanos como con la chica gamer solamente porque apoyes este vídeo la semana que viene miraremos entre comillas hacer otra partida por fortnite y demás y nada pero ahora me queda deciros de que antes de poneros la segunda parte quiero comentaros lo que viene para mañana vale mañana se presenta el evento número 10 siempre raíz con global iberia vale mañana se presenta a las 5 empezaremos en directo y todo tal espero que os haya gustado la imagen que os he puesto y nada o sea después de este vídeo se ha dado alguna parte de objetos y ya me despido ya por ahora vale os dejo la partida y lo veremos mañana con más con más vale no sé si posiblemente haga un directo después no lo sé no sé nada son casi las tres de la tarde y yo pues a ver qué puedo hacer qué puedo hacer pues nada os dejo la partida y nos vemos ahora no sé qué para mañana o después no sé pondré algo por disco vale siempre aviso por disco si hay alguna cosita lo que sea os aviso por él vale así que es una parte iniciamos vídeo y espero que os guste vale si queréis más 30 pero 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 vamos a ver antes de poner la partida vamos a foxy vamos a foxy con cuantos likes foxy de 30 para más 30 likes o 20 para más formal en directo gracias así que ya no es todo un poco más parejo y os dejo y os dejo os dejo a una parte hasta bueno disfrutar disfrutar pero no la partida y claro siempre ahí porque con esto ya falta vale ya que uno es para que es uno como un batalla uno está esperando los muy complicados a la señora otra vez que ahí y ahí se te viven sí sí pero en el mismo lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Todo la panada, tío! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo la munición de las armadas! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es gente cerca, ¿eh? Sí, aquí siempre hay gente cerca. Nunca lo dudes. Veo un cofre aquí siempre. Ahí está. Encima épica, ¿sabes? Rara. Ahí está. Ahí está. Encima épica, ¿sabes? Eh. ¿Cómo funciona? Asma. El que ha habido. Pones mira el fusil de asalto, tío. Es un escudo, tío. Bebe, bebe. Soy cacaulat. Soy cacaulat. Jajajaja. Jajajajaja. 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 A ver. Más munición. Hostia. No me voy a abrir yo, tío. Jajajaja. Pero está muy... Muy lejos. No, pero está... A tiro de todo. Ah, vale. Que me he borrachado de ojos. Vale. Vale. Vengalo. Vengalo. Un tío, un tío. En el piso. ¿Dale? No, en el piso rojo de al lado, me está saltando, por ahí, está construyendo, por los tejados está, por los tejados Llevo el cofre aquel Jole, la baja nada es súper, súper, eh Ahí está Tiene otro escudo, tío, este es un fusil guapo de estos Ah, sumate otra vez Sumate que te doy un flechazo, vamos, es lo bueno Jole, tengo gente yo aquí conmigo, ¿o no? ¿Dónde estás? No sé si hay gente o en el ator del reloj No, 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 no lo Pa, esta bala, tío, ¿de dónde vem? No, sí se puede arreglar los edificios, ¿sabes? Uy, sí Están miles de armadas para derribar algo ¡Vamos allá! ¡Bájate! Escucho, escucho, escucho Escucho un cofre ¡Coge, coge, coge! Aquí estás Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Esta partida creo que se va a quedar ¡Ja, ja, ja, ja! Hay gente peleando, tío ¿Dónde? En el piso de enfrente ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ya me ves Me ha matado, tío Cabrones, me voy a curar Uy, me han dado, me han dado, tío Cabrones, tío Estoy allá arriba Dije, ya ojo yo, ya ojo yo Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Que me llaman por rápido esos, ansiosos Quieren loot, loot ¿Están aquí arriba? No, no, no Están fuera de la ventana, en la montaña Ah, vale Vale Y en este sitio En este sitio lo paro Por motivos de que me he quedado Me he quedado un poquito hacer el tonto Y fui tonto y pasa lo que pasa, ¿vale? Lo que pasa ¿Ves? Trampa Entenda Uy, la trampa Uy, la trampa ¡Hostia! ¡Venga, hambre! No tengo nada suerte y me ha caído encima, tío Para que vaya allí Y voy y me mato yo solo O sea, el mundillo de Fortnite también te puede matar tú solo con una trampa O sea, no era mía, era de otro Lo que pasa es que me he metido en esa trampa y me he muerto ¿Vale? O sea, básicamente es eso ¿Vale? 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 No es eso No es eso Gracias por ver el video.